Llamamos a un hombre que ha marcado la historia de San Juan Pueblo, que ha dejado huella en su trayecto y que hoy San Juan Pueblo le premia y le agradece su servicio y su voluntariado para nuestro pueblo. Hablamos del señor Rodolfo Morán. Bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Agradecemos su presencia, señor Rodolfo Morán. Y esta feria tiene el honor de presentarles a ustedes a la reina de la feria año 2023 con ustedes la señorita Naomi Rodríguez. Siendo ella la reina, la señorita Naomi nos engalana con su presencia. Llamamos a este escenario a la señorita Annie Romero, reina de la feria año 2023. Bienvenida. Con ustedes en esta maravillosa noche. Esta noche que promete muchísimo. Y para eso, vamos a invitar a un grupo de danza que le da orgullo a nuestro municipio. ¡Y este es el pueblo de danza que nos trae como ustedes! Con ustedes. Este cuadro de danza se caracteriza por hacer maravillosas presentaciones. Y sé, nos sentimos orgullosos cuando escuchamos ese folclor. Estemos dentro o fuera de Honduras, lo llevamos siempre en el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Fomorán, dos personas reconocidas en su larga vida en este próspero sector de nuestro municipio, como personas que le han aportado bastante al crecimiento de este San Juan Pueblo. Y es para nosotros como autoridad municipal en representación del comité nombrarlos como Mariscal 2024 por primera vez. Y de la forma oficial acompañado de la mayoría, vamos a dar el inicio y el corte de esta cinta, abogado nos acompaña para que agarremos la que sea el de todos. Ayúdenme aquí, agarren aquí. Vamos a decir cuenta regresiva de 5 a 1 el pueblo presente, 5 4 3, 2 1 ¡Felicidades!